ya traigo bueno buenos días para todos para todas o para todas porque no está siendo marisol alisandra también bueno vamos hoy a la tercera sesión en la cual vamos a aprender varias cosas una de ellas es el diseño de espacios a manejar bien lo que es el panel de espacios vamos a trabajar obviamente con imágenes con botones con algún algún control adicional y un primer gráfico que es un gráfico de texto también vamos a utilizar variables y por primera vez la estructura secuencial especialmente la asignación esto en la primera actividad que vamos a desarrollar y luego veremos la segunda actividad te voy a retirar en este momento la cámara y procedo a la presentación les habíamos compartido esta sesión 3 yo espero que la hayan leído y la primera actividad que vamos a desarrollar es esta donde se pueden poner diferentes tipos de fondos y diferentes tipos de marcos aquí empezamos a venir digamos con las primeras imágenes es para ello he abierto aquí el editor descartes fortalece recuerden que yo lo reducía simplemente para la explicación pero no significa que ustedes tenga que reducirlo demasiado lo digo por las algunas tareas que vi que realmente están demasiado estrechos igual yo puedo interactuar con los dos paneles digamos con el editor de configuraciones y con la escena acá simplemente voy haciendo así como estoy trabajando acá y vamos a desarrollar la primera actividad lo primero que voy a hacer es guardar esta escena aquí están los que presentaron la tarea hay algunos que la actividad hay algunos que todavía la quedan debiendo y lo vamos a guardar digamos aquí en la sesión 3 en interactivos y en una clase que teníamos acá donde están todos los botones los fondos los marcos patrones etcétera la voy a llamar actividad 1 muy bien de pronto si se desea que la escena podemos reducirla un poco pero no necesariamente tiene que ser en 400 o 500 como hicieron algunos y sugiero siempre de entrada escalar la escena o cubrirla o cubrirla yo prefiero escalar como lo había dicho en alguna ocasión le decimos aplicar y ya tenemos digamos la escena un poco más reducida pero no necesariamente es una obligación muy bien muy bien vamos a los espacios vamos a crear un primer espacio aquí aquí se llama espacio 1 dejémosla así tal como está lo primero que vamos a hacer es quitar estos ejes y la red que está allí vamos a incluir una imagen de fondo para ese espacio la vamos a observar aquí a continuación estamos en la sesión 3 en interactivos y yo les había compartido varios fondos o al menos se podrían descargar de el libro sesión 3 que compartimos vamos a agregar un espacio podría ser este o el 2 o el 3 cualquiera de ellos y lo vamos a poner acá diciendo que está en la carpeta fondos y es 2.jpg cuando le decimos aplicar nos va a aparecer así recortado y si es más pequeño quedaría pequeño es por eso en despliegue le decimos expandir y aquí tendríamos el primer espacio aquí hay algo muy importante y es que yo quiero que este espacio aparezca cuando una variable aquí en el selector programas en este selector programas hay dos digamos elementos esto es uno que llama inicio y otro que llama cálculo esta A significa que son algoritmos por ahora no nos vamos a preocupar mucho de los algoritmos lo vamos a ver en la próxima sesión y aquí vamos a poner una variable la variable F de fondo y vamos a decir que es igual a 1 de entrada vamos a suponer que es 1 y vamos a ir a espacios este espacio de 1 por primera vez vamos a utilizar este dibujar si le vamos a decir que ese espacio se dibuja si la variable F es igual a 1 decimos aplicar y obviamente el espacio se va a dibujar porque la variable F es igual a 1 vamos a crear varios espacios en la sesión anterior les mostraba que por ejemplo un puzzle tenía 24 espacios aquí vamos a trabajar inicialmente con 4 no más y ya pues la tarea que les queda a ustedes es poner más espacios y luego veremos más bordes ¿cómo se hace eso? una pues es diciéndole agregar más agregar agregar un espacio pero como ya tenemos diseñado el primer espacio y queremos tener varios espacios con diferentes fondos podemos utilizar este asterisco que significa clonar replicar duplicar este espacio entonces cuando le damos clic nos va a aparecer este cuadro de diálogo que dice clonar espacio y eso es lo que vamos a hacer lo único que vamos a cambiar es el nombre del espacio espacio 2 y le decimos clonar entonces vemos que ya nos quedaron dos espacios pero este espacio 2 le vamos a decir preséntese cuando la variable F sea igual a 2 y vamos a cambiar el fondo vamos a poner el fondo 3 lo mismo vamos a hacer con el siguiente espacio clonamos este clonamos ese espacio lo vamos a llamar 3 clonar y cambiamos esta variable el valor de esta variable se presenta cuando la variable F sea 3 se dibuja cuando F sea 3 y vamos a mirar a ver que otro espacio podríamos poner uno bien bonito por ejemplo este 10PG le vamos a decir 10PG y finalmente un cuarto espacio voy a retirar la lupa nuevamente aquí en clonar lo vamos a llamar espacio 4 vamos a mirar que otra imagen podríamos poner vamos a poner un un mosaico una una tesela o un patrón como este este tiene un tamaño de 450 por 450 o cualquiera de estos le vamos a poner el 25 JPG 25 JPG pero como es un patrón en lugar de decir expandir le vamos a decir que es un mosaico lo mismo vamos a cambiar el valor de la variable cuando F sea igual a 4 y de esta manera ya tenemos 4 espacios si le digo aplicar solamente me está mostrando el 1 ¿por qué? porque F es 1 si yo le dijera 3 me mostraría el espacio 3 o si le dijera 4 el del mosaico entonces por ahora dejémoslo en 1 y miremos cómo podemos empezar a a cambiar los espacios para eso vamos a utilizar un control entonces me voy a venir aquí al selector controles controles y en controles puedo agregar diferentes tipos de controles pulsadores un control de audio de barra botón y vamos a utilizar inicialmente el control tipo botón dejémoslo con ese nombre B de botón botón 1 y le decimos agregar vamos a mirar qué características tiene el botón en primer lugar me dice me pregunta que en qué región lo vamos a ubicar vamos a decir que lo vamos a ubicar en el interior de la escena por defecto está en el sur si yo le dijera aplicar nos aparece el botón aquí en la parte inferior del de la escena pero le voy a decir que la ponga en el interior de la escena inicialmente tiene esta expresión definida que son las coordenadas donde va a aparecer el botón en la escena y recordemos que son coordenadas absolutas desde la esquina superior izquierda la X avanza hacia la derecha y la Y es positiva hacia abajo le vamos a decir que se va a ubicar en Y pongámosle 150 en X perdón y en Y pongámosle 100 o sea 150 a la derecha y 100 hacia abajo si le decimos aplicar nos lo ubicó 150 a la derecha y 100 hacia abajo el botón 1 el botón también le podemos poner imágenes aquí están imágenes y para eso les compartí también una carpeta de botones aquí hay varios botones que podríamos poner por ejemplo este que dice DER2 GIF le vamos a decir que vamos a utilizar una imagen que se encuentra en una carpeta llamada botones con el nombre DER2 y extensión GIF es muy importante que tengamos en cuenta estos otros dos números definen el ancho del botón y el alto del botón son 150 por 40 tal como lo tenemos acá pero resulta que ese botoncito este que está acá tiene unas dimensiones 36 por 36 es esas son las dimensiones que le vamos a poner acá el botón va a tener un ancho de 36 vamos a ver que y un alto de 36 le digo aplicar y me cambió el botón ah pero es que quedó con un con algo ahí montado ese es el nombre del botón no necesitamos ponerle el nombre lo podemos borrar aplicar y ya nos quedaría este botón podemos hacerle click pero yo quiero que ese botón haga alguna cosa como por ejemplo que me calcule lo siguiente y aquí es muy importante que le prestemos atención estamos utilizando esta variable f igual 1 y yo lo que quiero es que con este botón vaya cambiando para que me muestre los otros espacios y eso es lo que vamos a hacer entonces aquí donde dice en esta acción le estamos diciendo que calcule y aquí en parámetro vamos a escribir lo siguiente que para los matemáticos en un principio va a ser algo raro le vamos a decir la variable f la va a ser igual a la f que tenía anteriormente más 1 cuando digo que los matemáticos lo van a ver raro es porque esta expresión no es lógica no es no es cierta es decir si la asumiramos como una expresión matemática pero lo vamos a asumir como algo que se llama asignación le voy a asignar a la variable f la f anterior más 1 incluso algunos prefieren utilizar en lugar de igual la expresión así los puntos igual que significa así a f f más 1 y como trabaja de derecha a izquierda es como si fuera una flechita hacia la izquierda f que vale 1 sume de 1 da 2 y ese 2 se lo asigna a f eso es lo que significa esto cuando le digo aplicar observe lo que ocurriría si yo le doy click al botón como le dije que la acción es sumarle 1 a f le va a sumar 1 y f va a quedar 2 en 2 que significa que me va a mostrar el espacio 2 ah pero desapareció el botón eso es cierto ahí tenemos un problema como tenemos el botón en el interior y en el espacio de 1 debemos ponerlo en otro espacio es para eso vamos a crear un nuevo espacio vamos a crear más un espacio que lo vamos a llamar botones o sea donde voy a poner los botones le digo agregar y si le dijera aplicar pues me va a aparecer ese espacio que acabé de crear lo que vamos a hacer inicialmente es quitarle estas redes si le decimos aplicar sigue apareciendo montado encima de los espacios anteriores y es allí donde vamos a utilizar el color del fondo si yo le doy click aquí en este botoncito que son los colores puedo definir los colores voy a quitar la lupa puedo definir todos estos colores que vemos acá le puedo decir que es color naranja ahí está el color naranja pero eso no me está solucionando el problema el problema lo solucionamos poniéndose espacio espacio transparente esta es la transparencia transparente le digo aplicar y ya se me está viendo el espacio 1 pero el botón no me funciona de lo que vamos a decirle aquí al botón es que no se va a ubicar en el espacio de 1 sino en el espacio de botones y observemos espacio 2 espacio 3 espacio 4 y ahí está el botoncito ¿por qué? porque lo tengo ubicado en el último espacio que se muestra aquí el último espacio que se muestra es el de botones lo pongo transparente para que se puedan ver los espacios anteriores y qué pasa si vuelvo a hacer clic ya vamos en F igual 4 F igual 5 como F igual a 5 no se muestra E1 no se muestra E2 ni E3 ni E4 porque ninguno de ellos tiene una F igual a 5 eso qué significa que debemos controlar nuestro control y es decirle señor control no se muestre si no donde dice dibujar sí dibuje si F es menor que 4 cuando llegue a 5 no se dibuje para que no le sigan haciendo clic y mostrar cosas raras o sea ven cómo funciona esto yo voy a decir aplicar o sea ven que le pusimos dibuje ese señor botón solamente mientras F sea menor que 4 F es 1 F es 2 3 va a llegar a 4 como 4 no es menor que 4 ya no se dibuja el botón y cómo hago para regresarme pues tengo que tener otro botón entonces para eso vamos a colorar el botón 1 lo vamos a llamar botón 2 y vamos a utilizar un botoncito que lo vamos a ubicar aquí en 10 y en lugar del D que dice derecha vamos a utilizar un botón que dice izquierda que se encuentra acá por aquí aquí está izquierda 2 incluso podemos utilizar izquierda 1 como para variar si le digo aplicar aquí me aparece pero que está haciendo este botón que si le hago clic me aumenta aunque yo lo que quiero es que en lugar de aumentar me reduzca al decirle aplicar es aquí aumento aumento y este reduce aquí estoy en 1 pero si le hago clic ya F es igual a 0 otro clic F es igual a menos 1 entonces también debo decirle señor botón dibujese únicamente cuando F es mayor que 1 porque cuando F es mayor que 1 porque cuando estamos en 1 nos muestra el espacio 1 y si el botón lo tuviéramos dibujado acá lo que haría es reducir a 0 que no lo necesitamos observe que cuando es mayor que 1 aparece el botoncito y este mientras bueno aquí tenemos un problema no nos está apareciendo el botón izquierda vamos a ver que ocurrió F es mayor que 1 F es mayor que 2 F es mayor que 3 y dejo de presentarse el botón bueno no sé qué pasó ahí se debería dibujar de todas maneras a mí se me dibuja sí algo raro está ocurriendo 1 2 hasta que va muy bien lo está dibujando 1 2 3 algo raro bueno vamos a guardar y allí ya tendríamos la primera parte de nuestra escena vamos a poner aquí un título utilizando el botón gráficos el selector gráficos le vamos a agregar un gráfico gráfico que para descartes js se llama texto obviamente hay diferentes gráficos el que vamos a utilizar es texto lo vamos a agregar y aquí en texto le vamos a decir fondos dónde lo vamos a ubicar lo teníamos creo que eran 100 en y 100 y en x 20 el botón vale 36 está 10 lo podemos poner en 50 en estas coordenadas en 50 para que no se monte en el botón izquierdo y en 100 vamos a ponerle 22 de tamaño le decimos aplicar y no aparece fondos ah pero desapareció ahí eso ocurre porque debe estar en el espacio botones fondos y podríamos correr un poquitico más por ejemplo en 60 y decirle que va a tener un tamaño de 28 píxeles de ahí si nos exageramos y nos están funcionando los botones ya después indago que fue lo que pasó con cuando llegue a 4 porque se nos desaparece bueno lo otro es de pronto cambiar el color el color de el texto vamos a ponerlo de un color naranja ahí está en negrita y de pronto le podríamos decir que le ponga un borde bueno ya se está viendo más elegante voy a reducirlo un poquito porque está montado y ahí tenemos digamos la primera parte de la actividad sigo todavía pensando qué fue lo que pasó con el botón está bien está en botones claro vamos a hacer guardar voy a abrir voy a recargarlo a ver si raro hay algo extraño allí bueno continuemos otra cosa que podemos hacer es agregar marcos bueno los marcos los tengo acá en esta carpeta pusimos algunos marcos entre ellos teníamos por ejemplo este 11 png le vamos a hacer el mismo procedimiento entonces vamos a agregar aquí en programa una variable m que la vamos a llamar igual a 1 de marcos y en espacios vamos a agregar un espacio que lo vamos a llamar m m1 lo vamos a agregar le vamos a poner a quitar los ejes y le vamos a decir que en la carpeta marcos se encuentra una imagen por la que dijimos 11 png 11 punto png ojo con las extensiones ojo con las minúsculas tal como está acá 11 png está en minúscula en minúscula lo ponemos acá y cuando le digo aplicar aquí nos aparece este marco igualmente le vamos a decir que lo expanda para que se vea bien el marco pero resulta que se me está escondiendo el fondo es igualmente que hicimos con botones lo vamos a poner transparente y observemos el marco y al fondo están los fondos ah pero no me funciona esto eso no funciona porque el marco está encima del espacio botones desde aquí van a aprender a manejar estos botoncitos le vamos a decir señor marco súbase y deje que aparezca primero botones ahí lo subimos le decimos aplicar y ya de esa manera empieza nos funcionan los botones pero el marco permanece porque el marco está por encima de los espacios pero le vamos a decir que igual que los fondos dibújese únicamente cuando el marco es igual a uno dibújese únicamente cuando el marco es igual a uno eso significa que puedo crear varios marcos de la misma manera incluso vamos a mirar otros marcos que hay acá este está muy bonito M11 lo voy a clonar clonamos un marco 2 clonar cuando M sea igual a 2 y M11 que es el que tengo acá M11 PNG este de aquí y vamos a poner un último que podría ser este televisor entonces vamos allá y vamos a clonar este marco lo vamos a llamar marco M3 lo clonamos y le decimos que se dibuje cuando la variable M sea igual a 3 y ya se me olvidó cual era el M M14 muy bien nuevamente tenemos botones por acá arriba antes lo vamos a bajar con este botoncito ahí lo voy bajando y cuando le diga aplicar pues el único marco que tengo es este de acá voy a cambiar este espacio a ver si el problema tiene que ver con eso el espacio 4 voy a cambiar el fondo y vamos a poner digamos este 6 JPG y no va a ser mosaico sino expandir tal vez por el lado es el problema no, no es ahí el problema bueno, luego miramos por qué no lo está mostrando muy bien, ya tenemos los marcos pero necesitamos al igual que los fondos unos botoncitos o un control que me permita cambiar los marcos también para eso lo que hacemos es replicar esto ponerlo en alguna otra parte que le va a quedar a ustedes como tarea puede ser por aquí a la derecha el otro aquí a la izquierda y que diga marcos marcos porque en lugar de ese de botón yo voy a utilizar una barra voy a agregar una barra que lo va a llamar la barra M para que me vaya cambiando esta variable esa barra la vamos a poner en el interior y en el espacio botones para que demuestre esa barra tiene como variable o identificación la M puedo cambiar varias cosas acá para que la barra me vaya cambiando el valor de M voy a decirle que inicialmente M vale 1 le voy a decir que el máximo valor de M va a ser 3 porque no tengo sino 3 espacios o 3 marcos le voy a decir que el mínimo valor a ver dónde está el mínimo que el incremento va a ser de 1 en 1 el mínimo valor va a ser 1 muy bien podemos cambiar la posición donde está esta es una escena que tiene tamaño de 800 x 550 pero va a decir que se me ubique que esta es el que el ancho de la barra sea de un amor de 200 y como el ancho es 800 800 menos 200 da 600 si lo pongo el 300 me queda centrado y como el alto es 500 y la y esto es 40 si le pongo 4 450 me queda ya en el en la parte de abajo venimos a ver qué fue lo que acabé de hacer observemos la barrita acá voy a quitar esto y si yo voy moviendo M me tiene que estar acá ah bueno aquí la M me está aumentando incremento de 1 en 1 tiene decimales, quitémosle los decimales ahí sí observem que me van cambiando los los marcos, observem que bonita esta con este corazón de fondo si yo voy cambiando el fondo solamente el fondo va cambiando en el corazón bueno vamos a a tratar de corregir este vamos a ponerle dibujar así tengámoslo en positivo para que por ahora no tengamos problema haz que de todas maneras desaparece hay algo raro ahí con este espacio 4 y el control el control el control algo raro pasa con espacio bueno no me voy a tener y cuando encuentre la solución por el whatsapp les explico que fue lo que ocurrió bueno entonces aquí puedo cambiar los fondos por ejemplo el caso del televisor que incluso en lugar de tener aquí una imagen podría tener un video o una animación y se vería algo interesante digamos que esa sería la primera parte de hecho yo tengo aquí varios que estuve diseñando como por ejemplo este utilizando diferentes tipos de botones con una aquí si no nos está pasando ese problema y este sigue apareciendo es cuál es la tarea que ustedes van a tener van a hacer algo similar a lo que ustedes ven acá de tal manera que cuando usted lo presente por ejemplo lo van a llamar tarea 2 en primer lugar se va a mostrar en pantalla completa como lo ven acá con diferentes botones estos botones los puse en los extremos para que se vea mejor y utilice esta barrita como cambiamos estos colores de la barra en la barra puedo cambiar los colores de la barra utilizando lo siguiente una de las novedades que trae el descartes js es que se incluyó en colores algo que llama gradiente donde hay unas coordenadas x1 y su1 supongamos que esta la barra o sea 00 empiezo a cambiar colores hasta el ancho de la barra que es 200 y el alto que en este caso lo tengo de 30 y que es lo que hago empiezo a agregar incluso vamos a crearla nuevamente voy a crear una barra nueva como para que vean como funciona barra llamemos la cita como esta la agrego le digo aplicar y no está apareciendo vamos a correr esto no está apareciendo en esta parte de abajo lo voy a poner en el interior y para que se vea pongámoslo en controles aquí al inicio entonces la barra cae incluso le voy a poner 300 queda en la parte de arriba simplemente como ejercicio y vamos a cambiarle el color el color de la etiqueta o el color de la barra mejor utilizando un gradiente que va de x0 x1 0 a x2 0 y de y1 0 a y2 40 y voy agregando colores por ejemplo en 0 voy a empezar con un color o si por decir algo agrego otro en la mitad de la barra 0.5 vamos a tenerlo más oscuro agrego otro color y al final de la barra al 100% mucho más oscuro entonces vemos que nos quedaría de esta manera cuando le decimos aplicar observen cómo quedó la barra y puedo cambiar también los colores los colores del fondo de la barra que está acá color interior le vamos a poner incluso aquí un color amarillo por decir algo obviamente eso es horrible pero es como para que vea cómo se diseñó esta barra esa es la primera tarea observemos que aquí hay una segunda actividad que es diseñar a ver si la veo esto que ven ustedes acá incluso aquí le pusimos una gallinita o sea vamos a crear una nueva actividad nueva actividad aquí una forma más rápida que el anterior dejémoslo con ese tamaño sin ningún problema en ese espacio le vamos a quitar la red le decimos aplicar y ahí tenemos ese primer espacio y en ese espacio inicialmente lo que vamos a hacer es dibujar una gallinita que la debemos tener por aquí en imágenes aquí la tengo pero con un formato no jpg ni png sino sbg es un formato que se conoce como formato vectorial por eso les recomiendo que lean el documento que les compartimos y aquí en gráficos y aquí en gráficos vamos a poner un nuevo gráfico que ya no va a ser texto sino imagen y le decimos agregar miremos de que trata este espacio tiene inicialmente si yo dibujar una imagen por ejemplo las que acabamos de ver en la carpeta imágenes que se llama gallina y con extensión vectorial sbg esa gallinita a ver por qué no me apareció imágenes gallina sbg ayer hubo una una actualización de descartes jds y ya sí me está extrañando que estas cosas no están apareciendo por eso me decía este tema a mí sí me funciona algo está ocurriendo ah bueno qué es lo que ocurre que todavía no lo he grabado es por eso no me aparece nada entonces es un problema que a veces se nos presenta que por qué no me aparece la imagen por qué no me aparece el video porque no lo he grabado lo guardo y ahora sí aplicar entonces me aparece la gallina en de esta manera aquí está la coordenada cero cero en todo el centro de la escena y todas las imágenes que yo dibuje a partir de esas coordenadas la imagen la esquina superior izquierda están esas coordenadas pero si yo quiero que la imagen me quede centrada en cero cero lo que hago es poner el ancho y el alto de la imagen en porcentaje además de las coordenadas le digo que el ancho va a ser 100% y el alto 100% y cuando le diga aplicar ya me queda centrada la imagen en la pantalla incluso la puedo correr por ejemplo por acá esto debe ser algo así como 4 o 5 incluso si le digo que me muestre los ejes nuevamente puedo saber dónde dónde estaríamos aquí está y pongamos los ejes en color rojo entonces este cero cero le podría decir que se vaya a 5 acá 5 3 entonces vuelvo a gráficos le digo ubíquese en las coordenadas 5 coma 3 allá se ubicó ah pero es que está muy grande en lugar de 100% le puedo decir el 60% ya me quedo más pequeña y si yo le dijera en lugar de menos de 6% menos 6% lo que hace es invertir invertir la imagen horizontalmente y si lo hiciera verticalmente menos 0.6 la invierte verticalmente entonces pues son truquitos que deben conocer de cómo manipular las imágenes volvamos al espacio quitémosle nuevamente esa red y ahí tenemos la primera parte de la tarea otra que había es incluir un espacio 3D vamos a incluir un espacio 3D R3 agregar si le digo aplicar ahí está el espacio y me tapó la gallina nuevamente el truco o le ponemos transparencia ahí está el espacio 3D y el hecho de haber creado un espacio 3D me generó este selector gráficos 3D y allí puedo crear o agregar algún gráfico tipo cara por ejemplo cilindro, cono o un icosaedro por ejemplo lo agregamos le decimos aplicar y aquí está el icosaedro es que eso está muy pequeño entonces hay una manera de ponerlo más grande en lugar de un ancho de 2 le puedo decir un ancho de 8 aquí está más grande que no se ve bien pongámosle aristas ahí se está viendo mejor demasiado grande dejémoslo como estaba en 2 porque hay otra manera es decir en el espacio que la escala en lugar de 48 utilice por ejemplo 140 puede aumentar la escala ahí lo estamos viendo mejor es que yo veo que eso puede animarse eso es cierto yo puedo animar este icosaedro para eso vamos a utilizar el selector animación y en el selector animación vamos a darle click aquí en animación para decirle que se anime es icosaedro y aquí van a aprender algo adicional lo que llaman variables de espacio el espacio 3D se llama e2 y le voy a decir también como hicimos con la asignación de de los fondos de la variable f una variable de espacio es la siguiente nombro el espacio luego pongo un punto y en este caso yo puedo decirle que la rotación en z otro punto esta es una variable de espacio 3D e2.rot.z significa la variable rotación en z del espacio e2 va a asignarle o igual nuevamente e2 punto rot punto z le va a sumar 1 o sea que es una asignación a la rotación en z del espacio 2 sumele 1 y se lo asigna nuevamente a la rotación en z del espacio 2 y así sucesivamente cuántas veces hay que hacerlo hacer esto aquí donde dice mientras le vamos a decir que mientras esto sea verdadero o sea le pongo un 1 para que eso sea verdadero y le digo aplicar es que eso nos está moviendo recuerden que por ahí un colega de ustedes hizo el mismo reclamo no me está animando lo que voy a hacer inicialmente es guardar y luego le digo recargue ahí se está moviendo en la escena aquí en el editor cuando yo le digo aplicar no se anima inmediatamente pero si en el momento en que el usuario lo abre incluso voy a ir nuevamente a la escena le vamos a decir expandir escalar perdón le voy a decir guardar y observemos que cuando la abra esa actividad 2 aquí está automáticamente empieza a moverse muy bien regresemos nuevamente acá hay otra manera y es poner un botón voy a agregar un botón agregar botón y lo voy a poner en el espacio o sea en la parte interior y nuevamente en el espacio de 2 en el último para que se vea y puedo utilizar los tamaños que yo quiera por ejemplo lo voy a poner aquí en 150-40 un nombre que diga animar si lo pongo así simplemente me aparecería el botón acá en la parte superior izquierda lo vamos a centrar y aquí van a ver otra variable de espacio este es el espacio de 1 o el espacio de 2 cualquiera de ellos le voy a decir es decir tome el ancho del espacio de 2 o del de 1 que es el mismo y ese espacio esa variable de espacio se escribe así punto guión doble u e2 punto guión bajo doble u es el ancho del espacio de 2 réstele 150 que es el tamaño del el ancho del del control y eso divídalo por 2 y de esa manera el botoncito se me va a poner en la mitad de la escena observemoslo acá animar y le puedo poner una imagen observemos que hay unas imágenes en botones también para botón por ejemplo este 5 gif y le voy a decir tome de la carpeta botones una imagen que se llama 5 punto gif bueno se ve mejor puedo cambiar el nombre el color del del texto lo podemos cambiar un amor y un naranja bueno en fin pero yo quiero que esto haga algo y nuevamente aquí en acción no le voy a decir que calcule sino que simple anime animar simplemente anime y observe anima y le vuelvo a dar click no anima esa es otra manera para que se la animación funcione incluso podemos agregar también una rotación en en y lo que hice fue copiar copy pegue y en lugar de z y y puedo ponerle un poquitico más de velocidad animar y ese mismo gráfico lo puedo modificar un poco a mí me gusta más el verde color verde y le voy a poner cierta transparencia animar y vamos a agregar algo más al espacio y uno le vamos a poner un fondo un fondo bien bonito imágenes por ejemplo este bunny png bueno eso es un o más bien de estos fondos que tenemos acá vamos a utilizar este 11 jpg es en fondos 11 punto corta pg y de una vez expandir el nombre claro tenés razón entonces vemos cómo se ve bonito esto la gallinita mirando el el helicosaedro y le podemos al gráfico aquí también poner una transparencia para que no me tape el fondo bueno de alguna manera se alcanza a ver el fondo allá pongámosle un poquitico más bueno perfecto y por último vamos a agregar un gif animado ya para que vamos a terminar entonces vamos a agregar en espacio en este espacio en gráfico en en aquí en esta partecita de la escena un gif animado los gif animados no los puedo trabajar con espacio 2d ni con espacio 3d pero si lo puedo hacer con un html vamos a poner por ejemplo este 3 que es de 320 x 220 eso cómo se hace vamos a agregar un espacio html ella decía que era de 320 es bueno poner un poquitico más por 230 330 x 230 pongámoslo aquí en 10 x igual 10 y lo vamos a poner pues el el archivo se encuentra en gif en la carpeta gif y se llama 3.gif le decimos aplicar por el menos aquí tenemos un gif animado incluso hay uno muy bonito voy a replicar este bueno llamémosle 4 a ver qué tamaño tiene este 200 x 115 pongámosle 210 por 120 y lo vamos a poner mucho más abajo este era 330 300 pongámoslo en 370 y se llama no ah pero tiene otra extensión claro observemos tiene la extensión web por eso era que no me aparecían te vamos a poner extensión web en sigue le explico qué es eso aplicar ahora sí se ve mejor cierto que se ve mejor aunque dani debito diga que no si se ve mucho mejor y observemos que puedo utilizar gif animados animación propia descartes js imágenes en un espacio en el fondo muchas cosas puedo hacer con descartes js hay algo muy importante ya para terminar incluso guardémoslo para que miremos cómo se vería acá actualizo o sea que el cosa de dentro animado inmediatamente que lo podemos parar acá volviendo acá los formatos de imágenes las imágenes tienen diferentes tipos de formato unos que son jpg que es el digamos uno de los más tradicionales otro que es png el png permite transparencias como no ocurrió con los marcos o sea tiene un fondo transparente está el marco y el fondo es transparente eso se logra con png el formato gif se utiliza mucho para imágenes animadas pero también lo puedo utilizar por una imagen estática cada uno tiene sus características unos tienen peso más grande que otros por ejemplo el png es más pesado que el jpg procuren no tener imágenes muy pesadas porque eso hace que cuando se esté abriendo su escena en algún en algún servidor se puede demorar para abrir por tener unas imágenes muy pesadas se está imponiendo aquí hay una explicación pues de los diferentes formatos otro formato es el sbg es un formato vectorial es muy liviano y tiene una ventaja con respecto a los demás y es que no se pierde la calidad el sbg si yo aumento la imagen la aumento de tamaño y cómo puedo aumentar de tamaño por ejemplo observen la gallinita la gallinita si yo le pongo acá 2.6 significa que la voy a ampliar considerablemente de tamaño aquí de pronto no tiene mayor problema ah bueno no tiene problema la gallina porque está en formato sbg vectorial si tuviera un formato distinto jpg incluso el png empieza a deformarse o a distorsionarse o a verse digamos mal la imagen hay un nuevo formato que ustedes vieron allí que utilice para el caso de dani debito que es el web p lo sacó google pero todavía no es compatible con todos los navegadores por ejemplo el safari de 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 apple no funciona ese tipo de formatos pero poco a poco se va a imponer porque es un formato muy bueno tiene las características de imágenes vectoriales y también se pueden utilizar imágenes animadas como vieron en el caso de de dani debito aquí están las explicaciones de cada uno de ellos lo que les decía de poder tener un marco como el televisor y en lugar de una imagen en el fondo un video o una animación aquí les dejé unos enlaces donde se sacaron cada una de esas imágenes especialmente en free peak para fondos o también para marcos o para patrones bueno les va a quedar este video grabado como para que observen de cómo pueden hacer todo este tipo de trabajos y puedan hacer la tarea la tarea es la misma actividad uno que hicimos pero van a poner varios fondos varios marcos en lugar de cuatro como yo tenía unos 6 7 y en lugar de tres marcos unos 3 4 5 6 marcos lo que se está pidiendo es un poco de creatividad y hacer el ejercicio porque si no lo hacen pues se quedarán con lo que explicó aquí Juan Guillermo y lo que se muestra en este en este libro y seguramente no va a ser suficiente yo creo que algunos ya hicieron la tarea uno lo hicieron muy bien cuando digo muy bien es porque supieron distribuir los espacios y utilizar elementos para esos espacios a veces se presentan errores como le pasó a a uno de ustedes que el video no aparecía o en otro caso no aparecía la página html no todas las páginas html se dejan embeber o se dejan poner en un espacio html por eso siempre deben estar verificando yo siempre he recomendado evitar al máximo tener enlaces externos ojalá todo sea local este es un ejemplo más aquí estamos utilizando botones que al hacer clic cambio una variable y al cambiar esa variable me permite mostrar un objeto 3d que en este caso es la botella de claim o en este caso es la manzana o la cinta de móviles o el toro o simplemente la foto pero saben que es un espacio que tiene un fondo es una imagen incluso aquí y ah bueno si está bien pensé que no se había puesto en expandir y tiene un espacio 3d encima de la imagen transparente y al hacer clic en alguno de estos botones cambia una variable de tal manera que aparezca una superficie paramétrica que es lo que estamos mostrando allí bueno ya les queda a ustedes pues la tarea y regreso acá nos pasamos de tiempo si alguien tiene alguna pregunta aquí dice todos silenciados bueno edgar edgar antonio te tocó a ti por lo que acabamos de ver es suficiente como para hacer la tarea buenos días para todos si juan guillermo todo pues muy claro inclusive pues desde cuando el profesor salgueiro nos compartió el libro pues lo estaba estudiando me dediqué muy juicioso a esta parte del curso pues porque el año pasado si me fue un poquito regular entonces no ningún inconveniente y me ha ido bien a mí también como le pasó al profesor José María pues también me aparecieron los botones en el ejercicio que hice si no debe ser un errorcito que a veces y eso es bueno cuando estamos haciendo estas actividades yo esperaba equivocarme más y la idea es esa porque de los errores se aprende más hay un error que no sé cuál es y cuando lo identifique pues se los comento pero como tú dices Edgar y como dice Chema siguiendo lo que acabamos de hacer debe funcionar tal cual Susana, ¿cómo estás? Susana Guzmán bueno, Susana, bastante tímido Jaime Humberto ¿cómo vas con tu trabajo? yo creo que a ti por el que te pasó el problema de que no aparecía el archivo HTML buenos días Juan Guillermo no señor, no fue conmigo el inconveniente ya bueno, ahí tienes Jaime pues un una unas nuevas actividades que ya vas viendo todo el potencial que tiene Descartes simplemente nos dedicamos para imágenes y a dos controles el control tipo botón y el control tipo barra en la próxima sesión vamos a ver unos elementos de programación para los demás para que no se asusten no vamos a ser programadores expertos Descartes nos permite trabajar con tres tipos de estructuras de programación muy sencilla una idea secuencial que hoy la vimos utilizando asignaciones otra es para decisiones y una última para repeticiones que eso es lo que vamos a utilizar es bastante sencillo John Jairo, ¿cómo vas? John Jairo García John parece que está enojado con nosotros ninguna de las llamadas que he hecho habla ¿tienes problemas con el micrófono? bueno, parece que sí Frank, Frank Sinatra sí, buenas ah bueno, por fin John sí, al fin me conseguí una diadema que habla está bien John, ¿cómo vas? bien, bien, muy bien yo estoy aquí con Sandra que Sandra es hija mía y entonces estoy haciendo el curso y nosotros nos ponemos a practicar todo lo que vemos he aprendido mucho bueno John, recuerda el lunes vamos a tener el encuentro que tenemos los lunes cada 15 días para todos los que están aquí que quieran asistir para que miremos los avances y seguramente allí John Jairo nos va a mostrar su última su último trabajo o los avances de su último trabajo que nos lo prometiste nos lo prometiste casi hace un mes y también y también vamos a mostrar los dos libros de inglés que publicamos ayer Ramiro nos va a mostrar la revista que también publicamos el cuarto número y finalmente también publicamos el libro de la cuarta revolución industrial siempre va a haber más y más producción y seguramente ustedes también poco a poco irán teniendo sus contenidos digitales este curso es para que diseñen sus propias escenas interactivas por ejemplo lo que hicimos en la actividad 1 lo utilizó mucho José Antonio Salgueiro para uno de sus libros utilizando diapositivas te lo preguntaste Marisol es una manera sencilla de de hacer una escena para diapositivas poniendo esos botoncitos al lado derecho y al lado izquierdo y tienes una una escena para presentar diapositivas sencilla pero se puede hacer y en lugar de tener imágenes también tener GIF animados o videos y cosas por el estilo y próximamente les voy a hacer un videíto mostrando cómo podemos tener un presentador de diapositivas utilizando lo que hicimos hoy y utilizando diferentes espacios bueno, alguna pregunta antes de retirarnos están muy callados se recuerden de hacer la tarea se llama tarea2.html que están las que van a subir igual las vamos a revisar y las vamos a evaluar Marta, ahí vas a decir algo, Marta Hola, ¿qué tal? me llamó la atención que hiciste los matemáticos con la estructura esta de la designación F es igual a F más una y esto me remitió al a los cursos de Fortran 4 que hacíamos hace cuando ingresamos a la universidad en la prehistoria antes de que hubiera Windows y todo eso y esa estructura era era súper frecuente cada vuelta agregabas uno o hacías cosas todavía más complejas en cada vuelta y Marta, ¿y te tocó tarjetas perforadas o no? No, no tanto me salvé me salvé me salvé por un poquito cuando ingresé a la universidad todavía la gente iba a ese sitio donde colocaban las tarjetas pero el próximo semestre que fue cuando me tocó llevar programación 1 este, ya usaban las las VM, ¿te acuerdas? las máquinas virtuales que eran igualita que una eran igualito que una PC pero eran terminales de un centro de cómputo donde tú tenías que ir a recoger tu impreso tu cuestión, claro me salvé por un poquito y te salían varias páginas diciendo síntex, error, síntex, error a mí no, a mis compañeros yo sí, a mi a mí me tocó mucha cinta perforada mucha tarjeta perforada y yo recuerdo aún hoy en día la primera vez que vi la conexión entre una Iris 10 y una pantalla eso fue algo impensable y no fue tan viejo muy impensable negra con letritas verdes es una cosa así pero era el epítome de la modernidad es que yo estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería o sea, esa fue la primera que tuvo pues el centro de cómputo era uff, era súper moderno y los listados eran pues sí eran páginas y páginas de ese papel continuo ¿no? sí, sí verde y blanco verde y blanco el papel sí solamente la página de decir hola, ¿cómo estás? este es un programa para tal cosa ya ya necesitaba un montón de líneas bueno esa estructura cuando yo lo vi dije ay, pucha, o sea, fue como un algo emocionante un déjà vu sí sí, pero lo importante es entender la asignación no es f igual a f más uno así no se debe entender sino como f más uno se asigna f claro, cada vuelta le sumas uno o le restas uno incluso podría hacer más cosas, claro correcto, bueno, ahí quedan pendientes pendientes para la última sesión de este año que va a ser programación no se asusten, insisto o sea, son cosas sencillas y ahí terminamos un abrazo para todos muchas gracias y feliz día para todos feliz día para todos feliz fin de semana para todos buen fin de semana, gracias buen día, un abrazo